En control político con el Consejo Municipal se dio a conocer algunas anomalías encontradas por parte del nuevo Secretario de Educación Municipal en esta importante dependencia, en donde se asegura que se revelaron algunas posibles inconsistencias. Se llama la atención contrato, por ejemplo, como un contrato para potencializar los hábitos de lectura en estudiantes de los grados 4.5 de Májica que se desarrolló a partir del día 5 de noviembre, cuando las instituciones educativas prácticamente ya estaban en los exámenes finales de los estudiantes ese contrato tuvo un valor de 97.200.000 pesos, lo que nos deja ver, de todas formas, y es el mensaje que queremos dejar que hubo un manejo bastante, podríamos decir, cuestionado durante el último año que deja un inicio en esta Secretaría de Educación bastante complejo en materia financiera es complicado iniciar con ese recurso por pagar, por supuesto, con un presupuesto que no, digamos, llega a todas las necesidades actuales del sector. Asimismo, se dio a conocer el trabajo que se quiere implementar de parte de la nueva Administración en temas de educación, de cultura y de turismo, especialmente en este año 2020, donde se cumplen los 450 años de historia de Ocaña. Gracias. 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 Gracias.